Cuando comenzó Manolo con una idea, pues ir a las fiestas de los pueblos, a hacer fiesta, poner música, pues bueno, pues con un par de altavoces, cuatro luces, una cabina para poner la música y bueno, pues así comenzó poco a poco, pues yendo a los pueblos, pero eso poco a poco. Era muy complicado porque ir a vender el producto a un pueblo para decir bueno, pues vamos a poner aquí música, pues era muy difícil, era difícil porque no lo entendían. Mucho trabajo de ir a un pueblo que te vean, a otro pueblo que te vean, es más el boca a boca, el ir viendo uno u otro, pues así es como ha ido creciendo. Los días de diario siempre tiene que preparar todo el material porque se trabaja, básicamente se trabaja los fines de semana, entonces entre semana pues hay que preparar todo el material para relacionar, para hacerlo todo bien el fin de semana. Estamos cinco personas, lo que pasa que luego ya cogemos cinco personas ahora ya en continuo y luego pues cogemos otras, no sé decirte un número así aproximado, otras siete, ocho personas temporales. Lo que ofrecemos, bueno, todo relacionado con la fiesta, ¿eh? Todo, pues ese tema de orquestas, pues de todo tipo, grandes, pequeñas, para todos los ayuntamientos que tengan más dinero o menos dinero. Lo que es el discoteca móvil y bailodromo, que cambian ese escenario, hay diferentes tamaños, hay grandes, pequeños, medianos, pues lo mismo, pues para plazas grandes, plazas pequeñas. Parques infantiles, que es un mundo hinchable, tenemos cinco parques infantiles, en cada parque llevan seis elementos, se compone pues de hinchables como tal, pues pistas de ball and bikes, que son bicicletas de tres ruedas especiales, que le gusta mucho a los chavales, pista de cuas, pista de la espuma, un rocódroma, por ejemplo, diferente, con futbolismo humano, bueno, un poco, entonces cada parque tiene sus seis elementos que compone pues eso, variación de cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!